¡Hola, hola! ¿Qué tal mis queridos babies? Y bueno, ¿cómo están? Espero que se encuentren ustedes muy bien Y pues nuevamente estamos aquí, ¿verdad? Con toda la actitud, con todas las ganas Y con toda la felicidad del mundo, babies ¿Qué tal está pintando este 2020? Espero que muy bien, porque realmente es increíble Lo rápido que se está yendo el año Ya estamos en febrero, llegó febrero y por lo tanto El 14 de febrero, ¿verdad? Y bueno, y por eso estoy aquí, para cantarle al amor Para cantarles a ustedes, porque los quiero, porque los amo, babies Porque sin amor no seríamos nada, no habría nada Y es lo único que nos salva después de tanta cosa tan fea Es lo único que tenemos para olvidarnos un poquito de los problemas del mundo, ¿verdad? El amor, y con el amor todo se soluciona Y es por eso que esta vez les voy a grabar una hermosísima canción De una de mis favoritas películas que tengo De una de tantas películas favoritas que me gustan mucho Mexicana Con dos grandes actores Con la bellísima Bárbara Mori Y con el galanazo Arad de la Torre, ¿verdad? Y bueno, esta película, como les digo Es hermosa, créanme que si no la han visto Para esta ocasión, para este 14 de febrero Está perfecta la película A mí me encanta, es muy romántica Es una comedia romántica La he visto como fácil, como unas 20 veces Yo creo, sin exagerar Porque me fascina Me fascina este Bueno, aparte de que me encanta Bárbara Mori Que es hermosísima, ¿verdad? Es una historia de amor muy romántica Con comedia, como les digo Y si no la han visto, les sugiero Que vayan y la busquen y la vean Es un poquito antigua Pero realmente, créanme que no pasa de moda Porque el amor no pasa de moda Ni pasará de moda, babies Si no la han visto, búsquenla, búsquenla Esa película de inspiración Y por lo tanto, el tema de la canción El hermoso tema, el bellísimo tema de la canción Es del señor Bene Ibarra Y esta canción se llama Inspiración Ojalá les guste, ojalá les encante Si nunca la han escuchado Ojalá que les guste mi interpretación Y ojalá que no se pierdan la película Y la disfrutarán más Si después de que escuchen la música Esteve en la película, créanme Créanme lo que les digo Y bueno, yo nada más quiero desearles Que este 14 de febrero se la pasen súper increíble Con sus parejas, con su familia Con los amigos, en general Donde ustedes quieran Pero que se la pasen amándose Amándose, babies Porque créanme, como les digo Es lo único que nos salva de tanta cosa fea Que hay en nuestro México lindo y querido Y en nuestro mundo entero también, ¿verdad? Porque en todas partes Siempre hay cosas malas Pero bueno, disfrútenlo Olvídense un poquito De todos los problemas Gocen, ámense Y bueno, sean felices Que es lo importante Diviértanse Diviértanse Y les deseo Mucho, mucho amor Les mando un abrazo Un enorme abrazo Por el Día del Amor y la Amistad Y pásensela Increíble Esta canción Del señor Benny Barra Se llama Inspiración Espero les guste No sé cómo describir Desde el vacío Que hay en mí Una voz Inspiración Que me hace Soñar Vuelvo a escuchar Dentro de mí Ese deseo De sentir Un amor Que le debí A mí palpitar Y sin palabras Que me calmas Me llevas A ir A descubrir Todo lo grito Dentro de mí Y en el silencio Me amas Y vuelvo a vivir De tus suspiros Que besan Mi ser Vuelvo a nacer Y en el silencio Oigo en tu pecho Mi canción Entre tus brazos Sé quién soy Soy tu amor Y en mi corazón Y en esta parte de tu calor guarda cantar en mi corazón tus besos tan dulces me hacen llorar y sin palabras de ganas me llevas a descubrir todo lo mismo dentro de mí y en el silencio me amas y vuelvo a vivir de tus suspens que muestran mi ser vuelvo a nacer 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 lloré